No sé cómo empezar a sanar las heridas No sé cómo empezar sin crear en ti violencia agresiva Solo quiero poder decirte que te quiero sin miedo Solo quiero poder decirte que te quiero sin miedo De mirarte luego De mirarte luego No sé cómo hablar sin crear en ti violencia agresiva No sé cómo hablar sin sonar a reprimenda consentida No lo es, no lo es Solo quiero poder decirte que te quiero sin miedo Solo quiero poder decirte que te quiero sin miedo Solo quiero que le digas al mundo entero A todos esos que me dijeron que tú nunca me habías querido Que se mueran de frío 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 Que se mueran Que se mueran Que se mueran de frío Gracias por ver el video